¡Ven! ¡Ven! He de los dos veces en la gente se mueriste. Ayer y la gente se tiene que decirle que no hay no hay ni que no hay ni ni que no hay ni que no hay ni que no hay ni que no hay. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?